Para Melita, para Cora, para Pachito Pistola, la gente del hueco, piensa, vamos a piensa Ricordazos, clásicos de oro Y no se puede amar a dos, no, no, no No se van a, y a Rico, a veces Yo sí, no se puede amar a dos, a tres sí No se puede amar a dos, no, 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 no No lloraste, dile que la última vez Que te hizo el amor, que tú me creces mucho Mi nombre, y a su abrazo va, te he puesto tu ropa Dile que te quieres contar que tú visteis contigo Y si te preguntas que en su amor te roba Dile que no estás acabando, te llevo el alcohol Oh, 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 oh Si quieres, ven con el hijo para la noche Cuando llores sobre mi placer Cuando llores sobrevive yo por lo que te has hecho Te di cuenta que también es cierto que tú lo prefieres Y la gente sigue Y la gente sigue Ah, estaba rico Y... Adelanto Adelanto Hola, Juancito de los Santos Castellanos Es popular tripe en el cielo, un cariño Suica Yossi Corazón, saludos Saludos para Doni Pecho Ríos Carmetín Saludos para Toñito El Rey de los Vinos Grupo Tren de la César No se puede amar a dos ¿Quién sabe? ¿Cuándo a tu corazón lo entiende? Dile que tu lágrima Gozo de felicidad Dile que pensando en ti Malaste Dile que la última vez Que te hizo el amor Que tú me te escuchó Mi nombre Y ya sobre su papá He puesto tu ropa Dile que se te sozca Que tú dices contigo Y si te preguntan ¿Quién su amor te roba? Dile que tu lágrima Yo te llevo el balcón Oh, 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 oh Calle Fina Producción El Popular Medio Bolo El Popular Rá Fuera Calle Fina Daniel Yaño Viva Tercera Salvador Gómez Saludos Si quieres Vengo delito Para la noche Me da mi placer Cuando llores Sobre el silencio Por lo que me has hecho Ven y contame Si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Vengo delito Para la noche Me da mi placer Cuando llores Sobre el silencio Con lo que me has hecho Ven y cuenta Que si es cierto Que tú lo prefieres Su peinada Go, 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 go Y todo el sabor Y más locuras Amariani 19 Martín Union Si quieres Vengo del hijo para la noche Ven a ti lanzaré Cuando llores sobre mi lente Por lo que no sé yo Ven y ven a la gracia Hasta que tu nombre eres Si quieres Vengo del hijo para la noche Ven a ti lanzaré Cuando llores sobre mi lente Por lo que no sé yo Ven y cuenta de que si es lo que tú Lo prefieres Si quieres Si quieres